Hay que hablar sobre el problema del doblaje tanto en Dragon Ball Sparking Zero como en Dragon Ball Diamond porque todos estos días ha habido revuelo especialmente con el mod de español latino Es tu juego favorito, es tu 9.5 Todos se reían de él por decir la verdad El tiempo me hará la razón Yo quería regresar al debate yo lo que quiero hacer en capié es que realmente creo que los actores de doblaje de Dragon Ball Z están en una fase de deidad se la están agarrando contra Furikens los propios actores de voz también están en esa discusión contra Furikens la gente también se la está agarrando contra los actores de voz contra René García, Mario Castañeda y contra ellos pero nadie está agarrando a Bandai Profesionalmente no crees y la gente se aburre al final te quita ese espíritu trabajador si es que aún queda porque ya el trabajar trabajes en lo que trabajes es trabajo y te mata el espíritu Tienes tu segundo chamba y te pagan por Bandai No sé si estás siendo sarcástico de verdad Quiero ver en qué punto estás Mi caso está justificando Sí, por eso Quiero ver si le saco la mierda Está justificando Mándale al chat Mándese click Señores sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Decent Gamer tu programa favorito de videojuegos de esport y cultura geek y todo lo que es chévere acá en este mundo Así que estoy con el señor Gala con el señor Gino y el señor Beto para hablar de lo que más nos gusta Volvemos a la normalidad Volvemos a la naturalidad Con los dos en el programa de nuevo Sí, con los dos en el programa Ahí el señor Furray y el señor Pelado Gracias por... Voy a regresar al podcast en el directo del miércoles Fue un buen retorno Oh, el directo del miércoles Literalmente directo del miércoles Justo estábamos nosotros La verdad fue increíble lo que hemos hablado Señores, si quieren perturbarse vayan a ver ese video Beto Cuéntame la anécdota Terminó el programa y recibo un mensaje de mi mamá y mi hermana que me decían como justo te vi en el programa pero dije ¿Qué? No me dijeron nada de Pokémon felizmente ojalá no hayan entendido muy bien todas las referencias Pero qué vergüenza que el primer programa que me ven justo es ese Tengo la esperanza de que lo dejaron ahí de fondo Sí, sí Ojalá Ojalá Cuando cocinas simplemente lo dejas Es ruido blanco Es ruido blanco Ojalá no te hayan quitado el apellido Nada de eso Buen retorno Regresan del BGS y vienen para hablar de Pokémonología Y hablando del BGS muchas gracias por favor muchas gracias acerca de todo todo el apoyo que hemos tenido por el BGS No tenemos muchas palabras A cada rato lo vamos a agradecer porque nos quedamos cortos Me quedo corto de palabras No tengo suficientes palabras para agradecerlo Y hasta saludo ya deben haber visto Hoy es domingo El viernes ya tuvimos el live en el que mostramos todo lo que hemos grabado por allá todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos jugado Sí, ya hubo un ejercicio de un anismo ese loco enmascarado ese día de una hora Y a Juan Hernández también A ambos Gracias a los alcaldes por donar para esto Y hablando de alcaldes quiero agradecerles a Celso Celaya el loco enmascarado Jerico Wimac Anton CR16 Lee Paredes Mario Hinoense Joel Hernández Dinosaurio Ficho y Álvaro David por estar en el Tierra más alto de esta comunidad y por permitirnos cumplir este sueño esta meta y como les decía también en la galería que estamos publicando se vienen más cositas se vienen más cositas y todo es para ustedes gente así que muchísimas gracias y para ustedes y para el resto de premiums hay contenido exclusivo para ustedes está el video de juegos que todos aman pero nosotros odiamos yo sé que va a pasar este mes ¿qué va a pasar? este mes se libera el capítulo de Waifus al mundo no todavía no claro que sí no todavía no videos de peores finales del anime también pueden verlo no el de Waifus está bien el próximo mes ¿y este mes qué se libera? el de Xbox 360 versus Playstation 3 ya pero el de anime también se libera después falta ending no publicado ending ¿cómo que no? no publicado para todo el público pero eso salió o salió antes no salió después salió antes claro por eso así que están bien atrasados los usuarios gratis por eso considera unirte a nuestro premium porque hay contenido de calidad este último en el que Pelado hace su frase de mucha arte creo que es uno que va a entrar al salón de la fama a los análisis de la historia el análisis de Tonino ha estado repleto solo los comentarios de mucho arte mucho arte por un lado me dolió por un lado yo para ver otros comentarios porque ese contenido fue exclusivo para premium y en un así se viralizó por un lado me da pena que el video de Tonino se haya enfestado de mucho arte del meme y no le hiciera caso al juego eso me dolió un poquito pero igual sabes que es lo peor que yo de alguna manera entiendo lo que quiere decir Pelado pero no es la manera de expresarse lo que quiso decir es que el juego quizás le faltaba más gameplay es que del camino de su cabeza a la boca hay baches creo es como ir hasta coma hay trochas es carretera peruana es como cuando piensa Jimmy Neutron pero al revés no hay nada algo así hola Pelado ¿cómo estás? y ahora sí vamos con el tema central antes que nos mate acá el Pelado hay que hablar sobre el problema del doblaje tanto en Dragon Ball Sparking Zero como en Dragon Ball Daima porque todos estos días ha habido revuelo especialmente con el mod de español latino es tu juego favorito es tu 9.5 ese es mi 9.5 tu 9.5 refírmalo acabó un debate se abrió un debate un debate el puntaje que todavía no hemos conversado que ha causado debate acá entre todos en la oficina hubo mecha dividió la oficina casi me votan gala y lo peor que gala ni subo presente confusión fue desprestigiado en su momento inventó la confusión mil años después me confundió mil años después instauró un nuevo sistema religioso en China yo soy igual así son los genios el tiempo eres apóstol el tiempo me va a dar la razón van a sacar una película de él un biopic un biopic un biopic en 20 años si se gala un hombre comprensivo todos se reían de él por decir la verdad el meme el tiempo me dará la razón biopic en Netflix ah solo un pequeño update van a nerfear a Yairobe ¿sí? sí van a nerfear a Yairobe ¿yairobe no era el samurai ese? sí estaba roto estaba roto explícale rapidito ¿por qué estaba roto? Yairobe es Leo en el juego lo trataron uno a uno así tal cual con su espada y tenía una habilidad pasiva que era recuperar toda su vida o sea con cinco caras demoraba en sacarlo se curaba completamente pero no solamente a él ¿ah? no solamente a él creo que también curaba a su tipo no tiene nada no tiene nada ese tipo no es imposible se lo he visto yo he visto es imposible me puede decir que no es verdad sí o sea yo lo he usado el hecho de review no pero lo han nerfeado ahorita ¿estás dudando de gala? ponte o sea ahorita ahorita es que yo solo juego uno contra uno no juego en modo de pay en el uno contra uno solo me encuentro Jiren juguetas a uno a uno nomás sí les gano al instante con Videl importante esto pero nada lo van a nerfear a él y van a toqueatar un par de cositas más por ahí y anunciaron los DLCs personajes para los DLCs ¿van a agregar? está ahí también no pero dilo ah ya este Vegeta Mini no sé por qué por Daima no sé por qué por Daima no sé por qué carajo Daima y ya 20 veces no sé por qué le estoy dando la respuesta y otro personaje de Daima que tampoco sé por qué esto por el estreno no por eso no es en su mente no es por eso y van a agregar a gama 1 o gama 2 de las películas de Dragon Ball Super esto que tampoco que no existe eso me interesa ellos sí me interesa ¿y para cuándo agregan mapas multijugador local? ya eso lo vamos a hablar ahorita pero también anunciaron o sea Daima ha entrado con fuerza porque es Sparking 0 y aparte Xenoverse 2 también van a agarrar a un mini y Dragon Ball Super Kakarot también va a tener como que un nuevo arco relacionado a Dragon Ball Super yo no sé Kakarot ya había muerto Kakarot es la mejor forma del anime de eso sí por supuesto es como el Naruto Team Ninja Storm menos el Connections el del 1 al 4 es la única forma correcta de ver Naruto ok ok en vez de verse todos los capítulos sí sí y tiene doblaje latino desde que salió doblaje latino antes de que estuviese el latino con la voz de Ben 10 en Naruto precisamente de eso vamos a hablar del doblaje latino de Dragon Ball porque ha habido un revuelo pues el usuario Furikens es el que está haciendo el mod no oficial pero el mod más importante en cuanto a doblaje latino y él está haciéndolo de dos formas primero está intentando contactar con algunos actores de doblaje original mexicano hubo roche con eso pero ha habido con algunos algunos le han aceptado primero creo me parece que el de Tapión el de Bojack le aceptaron pero no todos estos matos también así que la voz de Goku andré a voz de Takai y lo otro es que eso es una forma de conseguir las voces pero la otra es que está recopilando las películas el anime está extrayendo el audio para hacer este mod y esto es lo que ha generado gran debate principalmente los tres principales René García Lalo Garza y Mario Castañeda el clip que sacaron es antiguo si no me equivoco eso lo había sacado antes a ver que es lo que dice primero René García creo que es el que ha ido directamente fue el primero bueno Furikens lo publicó en su Twitter y René García dijo pues que esta no es la forma correcta de hacer las cosas que primero él no está autorizando su voz y segundo que la desarrolladora que es Bandai Nenku y a la cual le vamos a hablar de acá un ratito tampoco está había autorizado y si tú como jugador quieres tener el español latino lo que debiste hacer fue no comprar el juego porque eso generaba un verdadero impacto eso ha dicho porque eso genera un verdadero impacto en las arcas de Bandai Nenku mira ese tomó yo opino igual que René claro y un detalle extra solamente para complementar eso Dragon Ball Sparking Zero en el primer día vendió 3 millones de unidades a nivel mundial ok ahora sí hay un tema acá y es que el juego o sea yo entiendo que quizás no en este pero en Xenoverse o sea que salió hace mucho tiempo sí hubo un acercamiento porque en ese momento Bandai estaba sacando juegos volados a latino el juego de caballero de Zodíaco que sí tuvo volados a latino o sea sí hubo un interés todos los Storms todos los Storms sí hubo un interés real de Bandai acercarse y contratar a los actores originales en esos juegos en esos juegos en esa época yo creo que obviamente Dragon Ball es el más popular de todos sí hubo un acercamiento yo creo que en Xenoverse ahorita no me acuerdo por eso te digo en Xenoverse y en Fighters pero no sé si a lo mejor pedían mucho y no llegó a cerrarse ese trato y por eso no hubo ojo que justo Mario Castañeda comenta en el video de que a él no se le acercó nadie sino que fue Lalo Garza y le dijo oye Lalo Garza es Josh Peck en Drake y Josh y Ichi y Wenblich también pero igual se trabaja me imagino que Bandai contrata una agencia pues no contrata los mismos actores independientemente pero Lalo Garza era la jefe de esta agencia Lalo Garza dice algo interesante que a mí me parece curioso él pone el ejemplo a Dragon Ball Kai él dijo cuando pasó esto de Dragon Ball Kai y vinieron a nosotros para que nosotros doblemos redoblaron nuestro pedido de dinero era mucho mayor al que posiblemente ellos querían y por eso no renegociaron pero como tenían la intención de sacar en doblaje latino contrataron a otros actores que posiblemente le hayan cobrado menos en cambio para acá para Dragon Ball Sparking Zero primero no vinieron en ningún momento y si ellos hubiesen tenido la intención de sacar doblado al español latino lo que hubiesen hecho hubiese sido similar a Dragon Ball Kai hubiesen ido con otros actores con este caso los actores del propio Kai que también hacen sus voces para eso hubiesen pagado menos a ellos y lo hubiesen lanzado en español latino pero por ese ejemplo que él da no hay interés de Bandai claro acá en realidad el villano de la película es Bandai es que también es que ellos también estoy seguro que tenían clarísimo este juego va a ser un éxito sea tenga doblaje o no eso ahorita no está en la ecuación igual va a vender y está demostradísimo ha vendido un montón no sé qué tanto diferencial puede hacer que un juego de Dragon Ball tenga o no doblaje latino es muy significativo yo creo que sí imagínate que si lo publicitaban si lo publicitaban con las voces en español hubiese sido más bunca ahorita no creo que hubiese habido más ventas ojo yo creo que sí yo de verdad creo que los fans de Dragon Ball lo están comprando yo creo que incluso la gente que no tenga una Play o lo que sea igual yo creería que se lo va a comprar solo porque siguen en Steam o donde sea solo por el doblaje latino justo ayer hablaba con mis amigos yo soy uno de esos de que juegan lo más no igual lo hubiese comprado o sea que no en el sentido de que si no hubiese tenido la consola o los medios para poder jugarlo yo me lo hubiese comprado hace grande porque tenía latino justo ayer estaba hablando con unos amigos con los que jugaban un LOL nomás y los veo jugando Dragon Ball Park in Siro pero ah lo compraron así lo comprado del amigo me dice pero bueno incluso estando pirateado día 1 aún así está en Steam está super vendido en todo está best seller ahora yo yo la verdad acá creo que el guante los actores están siendo muy claros en tirárselo a Bandai y también es que yo creo que no ha habido un precedente así específicamente en tema de doblaje como para poder discutir esto o sea o que otro que otro suceso similar ha habido que la gente adquirió tanto doblaje pero que no hubo en el juego yo creo que los ya hablando de los juegos obviamente no porque con Kai no ha habido con Kai sí pasó pero con yo creo que los actores al final el proyecto tampoco fue tan relevante yo creo que los actores de doblaje de Dragon Ball están muy por encima que actores incluso físicamente o sea que no sean solamente voz yo creo que sí están a un nivel de deidad acá en Latinoamérica los actores de voz de Dragon Ball pero eso te refieres y eso eso significa que su cobro de ellos no es igual al que otros actores de voz quedarían solamente para videojuegos pero ese nivel de deidad te refieres aparte que de la comunidad o del mercado porque es diferente de ambos es que como son tan requeridos por el público cobran bien y porque la gente los eventos acá le pagan más para que ellos vayan porque saben que va a ser un éxito sí o sí como actor más que un actor te refieres que es más relevante más importante que un actor que presenta físicamente yo diría que muchos yo diría que muchos no creo antes de que se me vaya la idea me olvidé decirte que también salió un actor de doblaje porque no me acuerdo siempre dilexia no me sé el nombre del mech pero este él estaba publicando en youtube y creo que en twitter también la gente a la que estaba fichando para poder doblar a los personajes y una de las personas a las que había puesto en esos anuncios salió a decir oye a mí nunca me nunca me escribió me estaba moviendo me estaba moviendo y Friedkin salió a decir oye ya quizá fue mi error al no explicarme bien pero estos posts no eran para decir que yo contraté a esos actores sino que voy a usar su voz de ellos sino que voy a usar la voz de estos personajes de estos personajes en estos personajes claro ahora se tumbó varios posts de ese estilo ahora debería seguir sacando el el mod este desarrollador ahora con declaraciones oficiales de los actores y un actor otro director aparte de otro actor de doblaje digo que esto creo que lo que dice yo no tiene precedentes porque creo que en ningún otro juego he visto que los actores de doblaje hayan salido a doblar por el juego claro a eso me refiero pero a eso voy escúchame el director Alex Icaro que es director de doblaje en Mikano es la voz de Usopp Yutaro en Kimetsu Noia y otro que creo que no tiene nada que ver con el juego salió a decir oigan eso está mal y es peor que la piratería sí está bien y eso es el de eso es el de también con los de japoneses que estaban metiendo con IAT pero eso es aparto es que yo lo pongo de esta manera o sea es evidente como tú lo has dicho y creo que es innegable más allá de que poner doblaje latín en este juego va a incitar ventas más allá quizás alguien que estaba dudoso no me gusta lo compre y al final ¿quién va a ganar más dinero? Bandai y ellos no van a ganar nada o a Lucha le van a dar el bolo que cobraron para hacer las voces que debe ser debe ser algo chiquito claro porque Furekens dice que tiene un Patreon y con ese Patreon busca financiar pero no creo que sea el costo real de que ellos cobrarían su contrato claro por eso y es que al final la beneficiada va a ser ella con un trabajo que incluso están haciendo gratis de gratis o sea y como actor como actor ellos que ellos realmente tienen una ganancia no sé cuál será el trato no sé si fue porcentaje o lo que sea están mal porque están ganando dinero con los trabajos que no hemos hecho y que tampoco aprobamos en este caso claro para mí yo quería regresar al debate o sea yo lo que quiero hacer en punta en capié es que realmente creo que los actores de doblaje de Dragon Ball Z están en una fase de edad o sea para mí en Latinoamérica de Dragon Ball Z específicamente esa voz yo voy a eso por eso es que por más que ellos pongan un bolo y a pesar de todo eso yo creo que si realmente su precio de ellos está mucho más alto que por eso decía que muchos actores convencionales pero o sea yo creo que así funciona el mercado no claro yo no me quejo de eso pero lo que estoy diciendo es que quiero dejar en claro que realmente ellos no son cualquier actor de doblaje son de edades por eso tú me decías que no y yo te decía que sí específicamente de Dragon Ball Z he conocido casos de chivolos que han visto Dragon Ball Z acá ahí y en su mente no está la voz de Goku es un efecto Mandela no es broma dicen yo todavía pensé que estaba escuchando Mario Castañeda y cuando veían los trailers que sacó el Furikens de Dragon Ball decían yo escucho al Goku de Mario Castañeda no escucho al Goku de estos matos alucina le vieron la peor versión porque Kali está censurado es horrible ellos me han dicho en mi mente era Mario Castañeda bueno a ese nivel pero entonces entonces ¿qué es lo que debería hacer? ¿cuál es el siguiente paso? yo creo que si el desarrollo del mod de verdad es respetuoso y consciente de lo que está haciendo y de las declaraciones de esos actores de voz que él tanto admira porque está haciendo esto porque los admira yo creo que debería detenerse ese es un problema cuando llegas a esa admiración y después tu propio al que admiras diga no y técnicamente él tiene un pato y técnicamente él está ganando de dinero ¿qué tiene? ¿en el pato qué hace? es que el chiste escúchame no es que él dice es que yo no estoy tiene un pato pero lo que dice yo no estoy cobrando ¿cómo se llama? él dice yo no estoy cobrando por el mod lo que estoy haciendo sería un pato para que la gente me done y yo pueda trabajar en el mod pero yo no estoy cobrando por el mod en sí el mod lo va a hacer gratis claro son como donaciones más que una paga son como donaciones pero mira al final todos están ganando dinero menos René García menos los actores tal cual ese es el problema ahí tienen un punto la gente decía la gente se me iba a hablar no uno decía a René García me vio porque la respuesta era mamahuevo así le puso René García mamahuevo a René García y René García le puso un párrafo no lo leí porque no lo voy a leer le pusieron mamahuevo a René García sí claro y René García le respondió con un párrafo no lo leí pero es que hay un culo de gente que se está quejando de que oye pero es gratis no sé qué cosa es gratis para el mod es gratis para el público pero la gente no está cobrando es su trabajo ellos viven de su voz es su chamba no debería ser gratis de ninguna forma claro y no solo eso sino que Bandai Nankos se va a lucrar con esas cosas es que mira lo que yo creo es que al final la comunidad está agarrando con dos y no con tres personajes en esta ecuación se le están agarrando contra Furikens los propios actores de voz también están en esa discusión contra Furikens la gente también se la está agarrando contra los actores de voz contra René García Mario Castaña contra ellos pero nadie está agarrando a Bandai y Bandai es la que tuvo que poner pie porque ellos saben y ellos son muy conscientes de que Dragon Ball es una religión en Latinoamérica y yo no sé qué tanto eso no es necesario tener expertos en la materia para darse cuenta de eso Naruto no es poca cosa yo no sé cuánto cobrarán los de Naruto para que de verdad pero no a ese nivel yo sé que no es el nivel pero no sé cuánto te cuesta en Latinoamérica cobrarte por doblar Naruto ¿sabes también lo que pasa con Naruto? es que Naruto a pesar de que también tiene su buen doblaje en español yo creo que también muchos otros han crecido con el doblaje en japonés nomás no no yo diría que gran parte del fandom de Naruto empezó y fue fan por el doblaje y le chupó un huevo cuando salió en latino en japonés no creo en japonés acá en Latinoamérica porque el anime recién se habló cuánto cinco años después de que se estrenó el anime yo cuando estaba en el colegio era o Cartoon Network o Canal 4 o Canal 3 pero los viejitos de 30 años que son fans de Naruto son un montón pero por ejemplo acá digamos que no es 50-50 ni 60 pero acá hay diferencia más marcada que con Dragon Ball Dragon Ball debe ser un 90-100% de que todos han nacido con el latino en cambio en Naruto divididos más allá del porcentaje y es por eso también que ellos no están en esa fase o sea es una fase como que promedio resaltantes deidades y ahí pongo los de Dragon Ball sí bueno si no fuera así no habría tantas presentaciones por tantos años de todos los dobladores de Dragon Ball etcétera que vienen a todos los países de la TAM y siempre llena y siempre se llena viste que Furykens publicó un comunicado ¿esto lo tienes? a ver vamos a ver a ver a ver publicó un comunicado nada más yo no he grabado es lo que yo te estoy diciendo ¿quién es el ave Vega? es otro actor de voz de uno de los personajes que va a usar de los que anunció que iban a estar en el doblaje de latino y él salió a decir de que oye yo nunca presté mi voz para ese juego y Furykens había sacado el comunicado de oye este men va a estar dentro del doblaje latino ya a ver voy a leer lo que dice nuestras publicaciones anunciando las nuevas voces no querían decir que contactaremos con ellos solo con Santiago Fiorentín y Pasty que no sé quién es además de pagarle a Edson Matus por sus audios no sé quién él es el Goku de Dragon Ball Z ok ¿ah sí? sí ok estas publicaciones son nada más para anunciar las voces que se usarán en sustitución de las originales buscando que a futuro esos actores graben líneas a futuro si el mod sale sale bien por eso es que tenemos un Paypal y un Patreon para que esto sea más allá de solo audios extraídos lamentamos la confusión y si se malinterpretó hemos visto que muchos lo extendieron pero la mayoría no lo comprendió del todo y los audios de los trailers no son IA tampoco no son internet son extractos del anime y videojuegos si es necesario cambiaremos las publicaciones de las voces o las voces nuevas o las borraremos sí, eso es lo que mencioné antes eso es lo que había dicho que había borrado un par de posts y yo no creo que o sea no sé si el men está en la envergadura de lo que ha dicho porque los posts que ha puesto eran anunciando al actor de doblaje con su rostro con el personaje entonces yo no qué confusión hay ahí no sé no creo que se ha prestado confusión es que también había que ver cuál fue el aprocho a estos actores no es como decir oye hazme la típica que en cameo creo que pagas para que te digan una cosa pero independientemente él lo está diciendo en el texto que no era para anunciar que los actores de voz iban a participar en el mod sino de que claro qué figuras iban a tomar para poder hacer el doblaje de eso no es el men que se ha contactado con ellos pero es que también la gente tú sabes que ve la imagen no 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 es que no hay no hay lugar a confusión en el texto no dice nada de eso la gente la gente no lee hermano no que parte de que no está pero no es que solamente ve su cara y ya está con el listo punto no has entendido en el texto en los textos que ha puesto en ninguna parte ¿puedes su cara? en el texto no está especificado de que no se está o sea de que se o sea que fue muy ambivo te refieres claro ni siquiera ambivo es que ni siquiera especifica de que no se está contactando los actores no se especifica a él quiere llegar a ese objetivo de contactarlos eso es lo que está diciendo voy a buscar uno es que no le entiendes de que la gente no lee es que ni siquiera el texto lo especifica a eso me refiero con más razón primero la gente ni lee y en el texto ni lo especifica ahí está la confusión ya pero es un fallo de él no es un fallo de él claro pero también es mita a mita no 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 es un fallo de él porque tú estás haciéndole de forma intencionada tú sabes qué es lo que estás haciendo pero pon el post para ver uno aunque sea por ahí para ver qué dice exactamente pero igual se nota que este tipo más allá de que tenga los expertices para hacerlo tampoco es como que un gran quizás súper profesional es un fanático que tiene esta pasión por el juego y quiere hacerlo y eso también viene del debate de los bots tiene este empirismo ¿me entiendes? ya los ha borrado ya los ha borrado entonces ha sido culpa de él y uno dice un ídolo se ha unido a la batalla yo estoy seguro que en el resto también dice lo mismo y si dice un ídolo se ha unido a la batalla y te pone en la cara del actor sí 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 pero acá también viene el debate de los mods hasta qué tanto nivel pueden usar las personas los mods y pueden hacer mods de los juegos y el Dragon Ball Sparking Zero no perdón el Dragon Ball Budokai Tenkaichi los tres primeros se han hecho muy populares por los mods y esas voces no fueron oficiales solamente que en ese tiempo pero es que la gente no sabe la gente ha llegado hasta acá y dice muchos escriben oye pero yo el Dragon Ball que fue pirateado a dos soles que me dio una bolsita en mi Play 2 hace 20 años tenía voces en latino y por qué ahora no es que ahora la magnitud y la importancia que tienen los videojuegos en la actualidad es muy diferente no no y es sencillamente tuve 3 millones de copias en un día o sea te está vendiendo y está generando un montón de dinero y ahorita o sea cuántos venderán Tenkaichi 2 de Play 2 o sea no tiene ningún sentido compararlo no pero por eso te digo o sea la gente también como que no mide esas directrices ojo que en su tiempo había vendido 3 millones no claro pero todas estas copias son piratas no 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 ventas oficiales oficiales ya pero es que pirata no puede saber cuánto hay por eso digo pero independientemente la envergadura y el altavoz que tienen los videojuegos antes a como son ahora es muy diferente también es completamente diferente ahora no sé ustedes están de acuerdo no están de acuerdo o sea hay una buena intención me imagino de este parte que está haciendo el mod pero creo que no está siendo muy claro las formas tampoco son las correctas las formas no son las correctas pero ahí también viene que tanto o sea yo quiero ver los mods los mods son muy importantes y al final o sea sí entiendo la molestia sí entiendo todo eso pero yo creo lo mismo pero ahí te estás metiendo con la herramienta de trabajo del lector ahí sí yo voy a porque a la larga los mods en realidad es porque alguien lo quiere y ya no o sea también hubo un mod de Silent Hill 2 remake que pusieron a los modelos originales y o sea mucha gente salió trigger o sea deberían o por qué no respetas la autoridad pero al final son los mods no puede ser uno lo que quiera pero igual es cuando estás usando la voz de alguien claro es el trabajo eso es diferente es distinto a modificar un personaje un escenario pero el tema que yo veo es que los mods al final es el viejo este pueden hacer lo que quieran o sea no hay nada que lo impida es más un modelo un personaje al final te estás metiendo con el trabajo de la empresa de la cual tú ibas a comprar el juego entonces pero eso lo hacen con todo no pero escúchame con el actor de doblaje el actor de doblaje ahí no está recibiendo ningún tipo de organización a lo que voy es que lo que nos ponemos es que hay deidades que no se pueden tocar Dragon Ball no toques el actor de doblaje a los demás sí podemos tocarlo no importa que los toquen además está el hecho de que en realidad este factor de que el tipo lo hizo público y lo compartió todo eso pero pudo haber lo hecho a puertas cerradas y lo lanzaba y no pasaba todo este revuelo ya está yo conseguía sus trailers en latino sí lo compartían en el premium espectacular me venía es increíble pero ahí justo en el post que ha hecho del comunicado la gente ve los comentarios y dice oye ¿por qué mejor cállate a silencio 90% 100% que esté listo publica lo ilisto ya no haga más bulla o sea al final es un poco eso y claro es el viejo oeste y pucha no hay leyes esta es la historia también de varios mods que creo que hubo un remake de Chrono Trigger creo que lo hizo un grupo de fans y lo hicieron público mostraron traje y todo eso y al final obviamente Square Enix llegó y dijo no quiero esto y la gente le dice cállate y lánzalo cuando esté listo y se acabó pero no me imagino que también hay un sentimiento de protagonismo no es como que la gente que tú eres dios una cosa así gracias una cosa así porque en realidad si de verdad él quisiera lo hubiera trabajado porque sabía que quizás está un poco cegado por el fanatismo y es súper fan y quiero compartir esta noticia buena con todos ojo que SM también ha hecho los doblajes en el Fighters ha sacado un mod con las voces latinas del Fighters claro pero ahí no hubo polémica claro pero ahora sí igual creo que lo complejo está en que está cobrando por más que el cobro no es directamente o sea es una donación básicamente igual estás ganando dinero estás lucrando con algo que tú mismo has promocionado así que bueno leo defensor de este mod y defensor de Typhlosion importante no así de Typhlosion no mentira no mentira me miento yo era de Feraligator pendejo tú eres el de Typhlosion ¿por qué me jugando? pero de Igno justicia para Igno justicia para Igno justicia para Igno lo que quería decir es que los mods al final es que por eso te digo si vamos a ser narquistas completamente con los mods y decir los modos ayudan tampoco quiero hacernos los puritanos no quiero hacernos los puritanos solamente porque estoy tocando a mi Mario Castañeda yo sigo no 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 es por eso yo sigo una regla de vida yo sigo una regla de vida de que puedes hacer lo que quieras menos con mi actor favorito menos con Dragon Ball siempre y cuando no afectes a terceros a otras personas y no solo Mario Castañeda y todos los mods técnicamente todos los mods afectan afecta al desarrollador que lo hace escúchame pero el desarrollador igual ha sido de su plata cuando compras el juego igual ha sido de su plata pero acá ¿qué plata están recibiendo? y no solo por la lugar primero Castañeda por los otros actores que también está vivo no sé igual no sé qué tanto ellas tengan que recibir algo porque él está extrayendo del anime así que el anime me imagino que tendrá sus derechos por separado y no creo que les caiga a ellos un porcentaje o sea el chongo casi como que explotó por el hecho que dijo que él estaba juntando dinero para contratractores y ahí me imagino que también eso hizo un poco más de ruido es como que entonces le voy a dar más dinero a Bandai o sea todo esto por 500 dólares cuando esto me van a recibir mucho más una cosa así es una buena intención es parecido a ver porque quiere ayudar supuestamente y al final Baguito 10 soles le da pedra tienes que decir el porcentaje di el porcentaje ya lo dijo dijo 5 recién cuando ya la película que diga el porcentaje y el creador del mod está ganando cuánto sale para los perritos cuánto cuesta cuánto cuesta por el doblaje cuánto le está pagando a los actores cuánto le piensa pagar 1% Mario Castañeda 10 pesitos 10 pesitos me encanta porque Mario Castañeda tiene su grupo de Facebook Mario Castañeda nos cobró porque bueno está el eso de que él cobra todo pero lo culpas por eso porque el brother es como que me imagino que lo debe tener tan jodido que va a cualquier lugar y dice oh es vos y para poner eso ya que no lo jodan a él no le jode eso lo que le jode es que le hace firmar y de ahí lo revenden y ganan plata pero eso es un tema que sale en todo por eso te digo ese sí o sea no estoy diciendo quiero especificar que no es porque él no quiere saludar a nadie ni quiere firmar a nadie sino que a él no le gusta pues efectivamente que lucren con su firma que es otra cosa y eso creo que y eso en Estados Unidos es muy fuerte en un concierto creo hace poco también pasó justo les mostré lo del cantante de bassis que firmaba cualquier rara porque justamente hay un business con eso creo que hubo un concierto acá en Perú con un actor que hizo lo mismo que tú comentaste justo con el de Blink que firmó allá en el malecón y dejó en una su firmita le rompieron no creo que también hubo un tema de que fueron al hotel y el brother tenía un brother tenía un disco y le dijeron a ver tú eres muy fan con Chet dime tres canciones dime tres canciones Wonderwall Wonderwall la vida me arrecha la de sus ideas y pute y uno de tongo y uno de tongo y al final en esta habitación de lío también y claro y ahí dijo vamos a sacar la boca o son se le dijo y se fue ese es un tema por ejemplo la lucha libre yo he visto casos yo no sé que la gente tiene en la cabeza van los ven en el aeropuerto ellos chambean hasta tarde se van bajan y van con 20 postres yo no tendría en la cabeza la conchudez para decir oye hermano firma firma es contrato es un contrato hay que ser conchudo para hacer eso hay que ser cara dura no entiendo ya la gente está cagada del cerebro la gente está cagada del cerebro la gente está muy cagada del cerebro y con eso desde la cuna ok y no y bueno también queda el caso de Kai que es no Kai no perdón de Daima que al final Lalo Garza ha dicho que ellos no lo han contactado para hacer el doblaje pero ya han salido algunos trailers con español y latino y no se han podido reconocer las voces recuerden que ojo que ya está en Crunchyroll pero sale episodio semanal y en Netflix perdón va a llegar aún el 18 de octubre ah no ya sale hoy día ya salió ya salió ya deberíamos saber quién es la voz una semana después si va a haber un doblaje oficial han dicho que sí porque yo quería verlo pero no en japonés porque no soporto la voz en japonés Lalo Garza ha dicho que con ellos no los contactaron o sea no va a tener nadie puede ser que sea Dragon Ball Kai los de Dragon Ball Kai yo no quiero ver pero igual no está Goku grande es Goku chiquito es que es Goku bebito Goku chiquito por eso tiene algo de sentido ¿no? por ahí pero bueno así que así que por ahí va el tema señores espero que hayan podido entender un poquito el caso y puedan dejar en sus comentarios oye pero no sé si ustedes saben creo que salió ayer que es fácil ahí lo estoy grabando pero una los actores de voz de japoneses eso lo tienes también salieron a protestar por el uso de IA sí 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 y eso también o sea es otro caso de nuevo implicando voz los actores de voz en Japón ¿qué podemos sacar de esos dos casos? quiero que saquen analicen ¿quién es la culpable acá? tú pez pendejo ¿yo por qué? yo pez pendejo yo pez pendejo Bandai Nanco o Toei Animation la gente los de arriba las empresas las empresas buscan todas las formas para ahorrar ahorrar dinero y sacar el máximo lucro posible yo estoy seguro que los japoneses están quejando por casos como Mondongo o soy más fuerte pero Jesús ven más o cosas así porque Japón probablemente eso es más ilegal ojo que es muchísimo más ilegal en Japón que acá en Perú pero lo que voy es que la empresa no quiere pagar y ahora dicen me voy a la tecnología y me pago me sale más barato pongo ahí a Robotina que ponga las voces pero al final nos estamos matando entre todos nosotros y el culpable de la empresa y Bandai Nanco ha reportado despidos Bandai Nanco lo que ha dicho pero acá más allá de cancelar juegos que es un juego de One Piece un juego de Naruto y un proyecto en colaboración con Nintendo está haciendo algo bien cagón que parece que es muy japonés lo que hacen es te estoy quitando todas las responsabilidades y te llevo a oficinas donde toda la gente no tiene nada que hacer pero eso es silencio es un despido silencioso eso ocurre en Europa también acá en Japón se llama Oidashi Vegas ya en Europa es aburrirte hasta que tú mismo para que renunces y eso es bien cagón es la verdad o sea eso ocurre hace un culo de tiempo no nos defiendes ¿por qué defiendes? no lo estoy defendiendo ¿por qué defiendes? te estoy diciendo ignorante burro estudia igual no importa porque estoy diciendo que está pasando esto pero ha habido más de 200 200 despidos y después 100 renuncias por separado o sea eso es puta oye pero imagínate estás en la empresa ahorita estoy parado igual te pagan no es que no es así te aburres porque te aburres profesionalmente ¿por qué crees que yo me fui a RPP? te aburres profesionalmente te ponen un cuartito sin hacer nada y tienes tiempo para progresar en hacer otras cosas igual te pagan estás justificando estás justificando maldito japonés maldito fan de Typlosion la pereza no no es pereza al final uno como profesional se aburre no 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 claro no 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 entendiste no tienes trabajo en Bandai pero tienes tiempo te ponen un cuartito tienes tiempo para hacer otras cosas un cachuelo y tienes doble sueldo a lo mejor él ha visto el otro programa que da de 2 a 4 han dicho cosas de ahí polémicas seguidor de un hombre con alopecia profesionalmente no crees y la gente se aburre al final te quita ese espíritu trabajador si es que aún queda porque ya el trabajar en lo que trabajes es trabajo y te mata el espíritu tienes tu segunda chamba y te pagan por Bandai no es que no sé si estás siendo sarcástico de verdad quiero descubrir quiero ver en qué punto estás mi causa está justificando sí por eso quiero ver si le saco la mierda o lo río mándale al chat mándese clip mira 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 lo que está diciendo el chacotero te va a ver con un chat entre programadoras creeme que es muy usual tener doble trabajo que no te estén pagando por un lado igual está trabajo en otro que tengas dos sueldos tengo como 20 amigos así en el chat recuerda esa palabra cuando hable de ellos sí recuerda también es su héroe es su héroe es hipocresía es su héroe si eres programador y me dices que no ya odiaste es su héroe así que gente fúndelo por favor bueno bueno ya acabamos así lo de Dragon Ball y vamos a pasar un ratito rápido a los anuncios que tuvimos el día jueves en el Xbox Partner Preview lo hicimos online porque el estudio en realidad explotó explotó después es este jefe de Bat and Conquer el del lardita que es un trozo de excremento que se llama ah literalmente en la oficina eso pasó es más hoy día estamos acá en la oficina pero estamos ven detrás de la pantalla selva ahorita está destruida la casa está destruida la casa y es que lo hicimos desde nuestras casitas online lo hicimos todo chévere salió bien por fortuna tenía miedo de que se cague porque yo no estaba levantando el stream pero bueno tuvimos algunos anuncios y para mí ustedes me dirán Beto, Gino fue un evento que no esperaba nada y me sorprendió mucho cumplidor a pesar que Gino nos la quiso bajar Gino dijo gente las huevas están aquí váyanse a almorzar la gente entraba al stream con emoción y Gino gente no esperen nada pero eso es más chévere pero eso es más chévere porque no nos vean no nos vean vean el noticiero es más chévere porque así cuando las sorpresas se disfrutan más ¿sabías lo que iba a salir? ¿sabías lo que iba a salir o me estabas hueviendo nomás? no, estaba hueviendo pero bueno dentro de los anuncios que hubo voy a hacer una lista rápida primero hubo el fue cortito ¿cuándo? media hora media hora DLC de Alan Wake 2 The Lake House que también ya se había filtrado sale ya ahorita pero creo que se ven imágenes curiosas hubo un nuevo personaje se ven nuevos enemigos parece que va a estar muy centrado en enemigos artísticos porque parece que salen de cuadros y parece que va a haber un nuevo personaje jugable y que va a terminar de cerrar la historia de Alan Wake que si todavía quedó la segunda parte quedó un poquito abierta así que vamos a ver qué sale de eso ese es el tercer DLC el final creo es el segundo son dos en realidad el primero ya salió con una especie de subtrama son tres ¿no? no son dos no eran tres no son dos o sea el paquete de looks se venía el paquete de la historia el primer que salió que son las historias este y un paquete de trajecitos ah ok entonces perfecto entonces ahí va cerrando ya la historia de Alan Wake 2 uno de los juegos más exitosos para Remedy pero que no aún creo que ya debe ya debe alcanzar ahí cerquita está cerquita le falta lo que pasa es que también este salida de este DLC marca la salida de la edición física de Alan Wake 2 para consolas o sea que por ahí puede irse para hacer como un relanzamiento primer anuncio sorpresa de este evento Kronos The New Dawn viene de Blue Bertin ah sí este fue una sorpresa muy chévere sorpresa porque pensamos que era cualquier otra cosa pensamos que era de Space no 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 pensamos que iba a ser el típico juego espacial de terror pero se nota que hay algo más detrás el trailer conceptual fue muy chévere se nota que hay mucha creatividad en el hecho de que no son conceptos locasos porque es como que supuestamente en una Polonia de 1980 y habla de conceptos de viajes en el tiempo viajes en el tiempo algo espacial con terror así desconocido el ambiente también está súper chévere y yo de verdad ahorita después de ver lo que Blue Bertin es capaz con Silent Hill 2 Remake yo sí le pongo las fichas a ese juego es que precisamente por eso sale The Medium y Blue Bertin era como un estudio ok puede ser puede ser algo sale Layer of Fear 2 que también más o menos no tenías tanta confianza sale Silent Hill antes del Silent Hill que salga con los trailers como que la gente estaba un poco un poco de duda pero ya con el juego lanzado creo que todas las expectativas suben pues para la empresa mostraron que 5 segunditos de gameplay y se ve bastante bien pero igual tendrían que ver un poco más bastante aprendido de la Unreal Engine también y este juego va a ser una nueva IP que va a llegar durante el 2025 pero ojo también va a llegar para Playstation 5 así que por ahí no solamente Xbox este es Partner ProView o sea son empresas aliadas a Xbox no necesariamente todos van a salir solamente para esta consola me la bajó un poquito que gran parte de los trailers que hemos visto ya no salga con viene en Game Pass y bueno y fecha porque antes conferencia de Xbox todo decía en Game Pass ahora casi ya no ha habido o sea es que también como ahora ya son terceros igual creo pero igual ¿sabes cuál es el problema? es que como ya su Game Pass el base ya no era para todo ya no hay días uno ya no hay día uno ya han tenido que sacarlo pero es un bajón es cierto después vinimos vimos un juego de un shooter en oscuridad Blinkfire Blindfire Blindfire único shooter con oscuridad completa y con cosas neón todo ese tema y entró en Early Access ahí mismo ayer salió pero ayer no fue el jueves pero no tenía mucha gente según lo que vi con luces es lo que yo vi no tenía mucha gente yo no vi nada yo no vi nada entré al SceneDB y no tenía muchos jugadores pero bueno al menos es una idea original sí también vimos un poquito del nuevo Like a Dragon el mejor juego del próximo año impresionante nosotros lo hemos jugado señores vayan a ver el Brasil del Show y adelantaron su fecha ¿no? me parece increíble todos los juegos retrasos 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 viene acá Sega con Atlus y toda la gente mañana ¿cómo se llama los desarrolladores? Ryuga Gotoku Studio se sacaron la chala una semana antes hermano Sega is cooking Sega es la mejor compañía ahorita ya lo jugamos Atlus y Ryuga Gotoku ya está lo jugamos está chévere es lo que esperarías de un Yakuza más tradición el mejor estudio listo no hay más falta final falta el sonido de Go ah no yo sí lacto hasta el fondo sin problema sin problema pero ¿qué tiene que ver eso? y de Yakuza también me gusta Yakuza ¿qué piensas? no sí o sea el segundo juego donde Majima es un protagonista primero fue Yakuza 0 y fue un exitazo de hecho me gustó más la historia de Majima que la de Kiryu muchísimo más me gustó la de Majima entonces estoy muy interesado por este juego porque no es corrígeme si me equivoco este es el primer juego protagonista donde tenemos protagonista a Goro Majima o sea el segundo protagonista único el primero es Yakuza 0 ah ok son dos historias Yakuza Dead Souls eso da igual eso no existe eso es exclusivo de Japón así que da igual otro preview o adelante de Mouse el Mouse bonito juego ah ya ese es el juego blanco y negro tipo Disney del siglo pasado típico juego que sabes que le va a ir bien en la salida no sabemos si es bueno o malo pero sabes que le va a ir bien pero está curioso es un juego clásico con detectives privados es un Doom con Mickey Mouse si no no pero ahí tiene si ves el trailer tiene como que sus cositas para que tiene como exploración de interacción más cositas para tomar fotos para investigar eres un detective en teoría o sea quiere que sea más allá que un simple shooter boomer shooter eso es lo que me gustó algo curioso Subnautica 2 no creía que iba a ser Subnautica 2 yo lo dije no sé si pueden ver el traje de reacción nosotros no creíamos yo dije Subnautica 2 se burlaron de mí se burlaron de él lo peor que y no tampoco lo dijo en serio no yo lo dije de verdad se estaban ahí hay un tipo hay un tipo hay un tipo como Overwatch 2 o sea yo se diré vean el review vean el video me da risa porque soy Subnautica 2 y digo calla mierda ahí está el video para que yo vi un comentario en los reels que alguien dijo pero ni bien escuché los primeros sonidos yo ya sabía que era Subnautica no o sea puede ser Subnautica pero Subnautica 2 ya ves Subnautica 2 te odio no pero los gráficos sí mejoraron incluso dicen que es un nuevo planeta me parece que están yendo así que Subnautica para mí creo que es de la época de Forest entonces es como para mí ver Subnautica 2 es como ver Sons of the Forest que es lo mismo es rarísimo que si es bueno hay la 2 claro claro y Subnautica según dicen los que han jugado es muy bueno es muy bueno así que bueno vamos a ver Animal World llega después a Xbox después hubo este juego Eden Zero es del autor o sea el arte de Fairy Tail tal cual otro juego de monas chinas con sistema de granjas y RPG por turnos así que increíblemente no tenía sistema de granjas o no no lo mostraron en el trailer el primero que mostraron tenía un sistema de granjas yo lo había mostrado lo había mostrado en un evento japonés que fue durante la semana de Summer Game ah bueno entonces escucha la verdad que sí no me interesa ese juego tenemos Eternal Strands también que era un juego tipo RPG que era medio medio fantasioso era que tenía como habilidades mágicas arsenal poderoso para destruir a todos los enemigos wow una RPG de fantasía la verdad no no hubo muchos casos por ahí de ahí hubo otros nombres Plasmophobia que era un RPG también de Extraction ¿te acuerdas que había un Extraction? un RPG Extraction sí ahí vamos a poner el trailer porque ahorita no me acuerdo exactamente cómo era su estilo gráfico pero iban a poder ver el trailer fácil por ahí pero yo creo que los dos últimos son los más importantes primero Wuchan ese lo mostraron antes con Playstation o con Nexus no este juego ya estaba anunciado el caso es de que este Wuchan llega también en dos sentidos porque llega después del monazo llega después de Black y Wuchan pero se ve bravazo y las imágenes que han mostrado acá un gameplay variado encima un gameplay espectacular hasta parte de Shooter yo me acuerdo cuando lanzaron ese juego me acuerdo clarísimo y dijeron bueno otro juego con la misma estética los mismos colores que Wuchan que los chinos no sé qué mierda y ahora sí se lo están chupando ¿no? se mostró más peor terrible doble moral no es que cambia la percepción también porque como es un juego asiático de China cambia la percepción con Wuchan específicamente porque Wuchan todos teníamos miedo de que le vaya mal porque al final prometían mucho y parecía que no lo iba a cumplir además ahora han mostrado gameplay y además se ve que el gameplay es totalmente distinto a Wuchan se parece un poco más a Sekiro pero exacto ah no es que será que me estoy confundido con el otro ahí tape ahí tape tú de Asunso no 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 resumen el porque tú de Asunso sí es que el de Playstation Phantom Blade Zero creo que se llama ese es otro no yo sé que es otro yo sé que es otro pero ese era el que tenía sistemas de combate que parecían surreales parecían cinemáticos parecían cinemáticos claro claro ese de Play no sé si por eso este también creo que lo anunciaron en un no ese lo anunciaron en Expo en Expo creo que lo anunciaron no sé si en el de inicios de año creo sí hubo un parry pero por lo que se ve el gameplay parece que está más basado en parries en bloqueos incluso en temas de poderes de magia tiene hasta una parte como que dispara como si fuera un arma de fuego una cosa así uy verdad supastó y de la puta tiene un calibre 37 estaba muy interesante y también gráficamente estaba bien lo único que no me gustaba era ese efecto que me decías que era como medio no pero si te das cuenta cuando parece que es del nivel porque muestran más y ya no tienen otra si es el bloop se llama que es como que le da una especie de borrosidad me lo bajo un poquito eso pero de ahí bastante despecatiable lo malo como decía Beto no hay fecha solamente 2026 nada más a esperar todo el año y para cerrar pues encontramos de una vez el multijugador de Control que mucho se decía ese era Condor FBC Condor FBC Firebreak que viene a ser de tres tipo Left 4 Dead pero en lo paranormal pues de este ente gubernamental del FBC mira dices Left 4 Dead y ya para mí es una compra asegurada pero como paranormal no si está en Left 4 Dead es que es muy chévere porque según la información que han revelado en realidad este juego no se está describiendo a sí mismo como un live service o sea no esperemos el tema de que ya sabes viene con pase temporada temporada 1 temporada 2 te mandan un roadmap no no va a tener eso la idea de este juego es lo juega o sea vienes juntas pasas los niveles y ya está y es chévere y es como que están enfocándose porque también implicar convertirte hacer un juego live service es muy costoso implica mucho tiempo del estudio o sea digo muy chévere en mi mente pero claro o sea no sé qué tanto pegue ese sistema hoy en día no pero justamente por eso quieren dejarlo claro de que este no va a ser un live service no va a tener temporadas no va a tener Roma no van a tener nada de eso va a tener actualizaciones más adelante que si agreguen quizás nuevos mapas y todo eso como lo fue Left 4 Dead en su momento que sencillamente oye vamos a jugar un live eso puede ser o muy bueno o muy malo también porque le puede ir mal al juego o sea Sam Lake está dentro del proyecto dos temas no no es otro productor pero imagina que Sam Lake tiene que tener algo de injerencia porque también es parte de su universo claro porque por ahí va a haber no solamente referencias a Control y lo importante acá es que está haciendo día uno en Game Pass y día uno en Playstation Plus así que hay muchas unidades para que la gente lo pruebe o sea acá no hay excusas para no jugarlo y chévere porque si ya se están liberando de ese proyecto todas las balas a Control 2 y también al otro cuál era su remake que están trabajando Max Payne Max Payne así que yo si Control 2 le tengo expectativas no he jugado a Max Payne pero quiero jugar Remedy y Dianero Remedy asegura que este es un proyecto independiente que no va a afectar que vamos a seguir trabajando en juegos de un jugador ya claro eso es como un extra eso es un cariñito un cariñito para la gente eso es como uno de esos 20 juegos que saca luego Toco Estudio no pero está acá un poco si el loop que quieren hacer es que sea un juego como Left 4 Dead yo creo que está muy porque no hay juegos así la gente sigue jugando Left 4 Dead porque no hay juegos la gente sigue jugando Left 4 Dead porque es divertido no es porque tienen que entrar para hacer las misiones diarias que la puta madre sino para jugar porque es divertido y ya está se acabó tiene el sistema también de convertir en los monstruitos que aparecen ahí o no no ha mostrado mucho pero tiene armas originales yo supongo que por ahí puede haber un pvp lo chévere es que parece que el pacifico tiene personalización de personajes o sea vas a poder ponerle todo lo que tú quieras y también las armas parecen originales hay un arma que es como que una especie de de cosa como decirlo como que grillete que dispara pero que solamente es como si fuera un ataque melee que si le disparas al piso saltas pues no o sea cosas originales para que no sencillamente la típica metralleta pistola escopeta bazooka sino como que son o tiene una especie de arma que tiene una especie de viscosidad verde que como que junta a los enemigos una cosa así además lo que siento que se mantiene bastante bien a pesar de que ellos dicen que es un proyecto aparte un proyecto pequeño es el arte se ve increíble el arte de control siempre me ha encantado pero este arte es como un poquito más colorido te has dado cuenta tiene un poquito más ya era así creo no siempre sí sí hay pero obviamente no tanto le subieron la saturación o sea me hubiera gustado que sea en tercera persona pero me imagino que primera persona es más ya sabes vende más porque shooter y nada yo sí lo espero muchísimo bacán lo vamos a jugar en streaming ese sí puntaje yo le pongo un 8 ¿al juego? no 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 al evento al evento yo 7 ya dije 7 yo le pongo un 8 porque me dio mucho más de lo que esperaba y ni siquiera los eventos anteriores han sido así con buen ritmo ¿de play? ¿cuál es el último status play? el status play último ¿cuál fue? no fue el que fue donde mencionaron ¿cuál fue el último status play? el que salió el remake el remake de Horizon en el que sale el último Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima no estuvo tan mal porque también tuvo anuncios chéveres y exclusivos para mí lo salvó Yo Take que es un juego nuevo sí porque todo lo demás sí pero bueno buen evento buen evento y sobre todo buenos juegos que sí llaman la atención para jugar y que al final van a llegar a todos porque no solamente es exclusivo de Xbox porque son partners así que bacán por ese lado ya para ir cerrando un par de noticias más primero todo el revuelo que hubo con Steam de que al final los juegos no son tuyos solamente estás comprando una licencia para el juego para que puedas cargar eso es donde va eso es ahora vamos a ver pero es que eso siempre ha sido así en todo lo único que está haciendo Steam ahorita es aclararlo ¿por qué? porque había una ley en California que no recuerdo cuál que tenían que ser explícito pero en realidad así es en todo y siempre ha sido así en todo cuando compras menos menos GOG GOG porque GOG si te da el instalador offline para que lo descargues y lo tengas ahí y lo puedas jugar offline eso es cierto y eso es algo que me preocupa porque Steam se va en internet no puedes necesariamente jugar muchos juegos o descargarlos es raro porque sí puedes jugar no puedes jugar si están descargados hay algunos que sí se pueden no, es obvio si no descargas no, si no están descargados no, entendi sin estar en línea eso me refiero no, hay juegos que sí se pueden jugar hay juegos que sí se pueden puede jugar offline pero en realidad depende del developer no tanto de Steam claro porque por ejemplo Doom no se puede jugar si no tienes internet y uno dice ¿para qué quiero chucha internet para Doom? pero también puedes jugar otros juegos como por ejemplo el del ring si puedes jugar offline no tiene ninguna dificultad pero no puedes subir a la nube la web si no tienes internet por inalámbrico por infrarrojo por infrarrojo si, si pero como te digo internet sí puedo correr el del ring sí, por supuesto es un requerimiento más de parte del desarrollador que de Steam Steam es si tú quieres puta que sea offline no hay ningún problema eso depende igual es un poco bajón creo o sea porque o sea es obvio todos nosotros sabíamos eso pero creo que la mayoría de la gente un poco se ha ofendido diciendo ¿en PlayStation o en Switch por ejemplo si te quitas si quitas el internet puedes jugar juegos sí, obvio sí, todos sí, sí se puede todos una vez yo recuerdo ¿te acuerdas que fuimos cuando hicimos el año pasado para hacer el Game Awards y compramos el nuevo Mario que salió en ese momento un Mario Party creo y no pudimos jugarlo Mario Wonder y no pudimos jugarlo ah, pero eso es porque necesitas actualización o sea los juegos de Nintendo necesitan internet para jugar ah, terrible 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 desastre ah, pero Valve ahí sí pero Valve pero en Valve tú puedes jugarlo bajando pero en Valve no puedes dejar solo de herencia a tu hijo ahí está ahí está no, Steam dice no, está huevón tú voy a tu casa no, lo que pasa con Nintendo es que hay esto de cuenta primaria consola secundaria etcétera la consola primaria sí puede descargar los juegos y jugar offline ¿ya? si esa misma cuenta tú la pones en la Switch de Gala Gala sin internet no puede jugar en juegos ah, ok por cuenta compartida claro, exacto en la cuenta personal y la consola principal sí puedes ah, ok, ok por eso es mal hablado ahí está mal hablado está bien y Valve lo hace esta mano hablando de Nintendo meto esas dos noticias que pusiste porque no puedo darle click eran dos noticias chiqui va a llegar el 25 de noviembre a la expansión de Nintendo Switch Online ya para mí uno de los mejores juegos 3D que ha hecho Nintendo en toda su vida ¿cuál? Banjo Tui ah, Banjo Tui lo lanzaron ayer como a la medianoche ese es de Rare es que eso eres en Japón ese es de Rare es de Rare que sorprende que haya llegado a Switch bueno, Banjo Kazui ya está gracias Xbox Banjo Kazui es bravazo pero sí, sí, sí sé que tengo pero Banjo Kazui es digo, Banjo Tui es como la combinación de Banjo Kazui con Donkey Kong 64 ya es increíble es uno de los mejores juegos creo de 3D que ha sacado Nintendo bonito o ¿alguno de ustedes lo jugaron? yo no lo jugaba no, no, no yo no lo jugaba pero sí sé que es chévere sí, sí es de los mejores y Colectatón se llama bueno, no tiene la de Donkey Kong así que no puede ser mejor que Donkey Kong 64 oye, pero mucha gente Donkey Kong 64 fue bien divisivo que yo sepa sí, yo lo sé pero igual a mucha gente no le gustó definitivamente es un juego de Donkey Kong otra noticia no me acordaba qué otra noticia había puesto que va a llegar el remaster de Krok que ya compartieron cómo se va a ver este Krok Krok claro, el cocodilito sí, sí llega a fin de año va a tener seis modos de gráficos de juego sí, sí a la mierda es VR o nueve 3D por 2D pixelar ¿es el juego de PlayStation 1? sí, claro ¿es el juego de PlayStation 1? el Donkey Kong 64 no sé si va a llegar a todas las plataformas yo creo que sí el Crash Killer no sé si va a llegar a todas las plataformas pero hasta donde sea a Switch sí va a llegar y han compartido justo hoy día a los desarrolladores la diferencia entre el original con el remaster o sea se nota se ve un salto no, o sea tampoco se espera no, pero se nota que se lo están trotando con cariño porque como te digo tiene seis modos que uno es como que original otro es remaster otro es remaster con filtro así CRD otro sin atelier así se hace un remaster sí, sí de verdad con mucho cariño eso, eso juégalo yo jugué al Croc 2 y sí me gustó ¿el qué? ¿el Croc 2? sí, sí, sí obvio es mucho más chévere el 1 no juega pero el 2 el 2 cállate Croc se dice XD, XD, XD para cerrar PlayStation va a tener conciertos en todo el mundo 2025, 2026 no, no se sabe todavía van a ser 200 ciudades ¿qué es Perú? han dicho 20 faltan 100 de Japón menos Perú 100 de Europa pero ¿qué puedo escuchar ahí? o no sé el sonido el sonido de mi Play 4 cuando juego las 2 para 2 tengo Intel ahí que no puedo revelar ¿qué? que no ¿qué? tengo Intel ahí que no puedo revelar su madre tienes información te estás diciendo interesante sí, sí entonces ¿para qué lo dices? ahí te lo vamos a sacar la información ¿qué puedo escuchar? primero va a haber gira de conciertos que va a ser 200 ciudades en Europa Reino Unido Estados Unidos y otras regiones ahí estamos nosotros en otras regiones aparte va a ser una experiencia inmersiva con música de juegos icónicos como The Last of Us God of War God of Tsushima Horizon y más títulos por revelar siempre han dicho en los últimos nada más no dicen los más clásicos ¿no? ¿dónde está mi persona? no hay ¿dónde está mi Shadow de Colosos? ¿dónde está mi Crash Bandicoot? Shadow de Colosos sería bravazo tiene buen soundtrack sí, pero todavía no han dicho nada ¿dónde está mi Legend of Dragoon? no sé ya no me habría era muy pendejo ¿dónde está mi Final Fantasy? ¿dónde está mi Croc? ¿dónde está mi Croc? Croc 2 ¿dónde está mi este ¿cómo se llama? Parapa de Rapper ¿dónde está mi Parapa Rapper? ¿dónde está el Papatón? va a comenzar en abril del 2025 en Dublín así que gente vayan ahorrando su platita porque hay muchas posibilidades para que se vayan a Dublín yo no jugaba a PlayStation entonces si esta ciudad no vas a repetir este Japón este Tokio tres veces ¿va a estar the only No Way Think For Real de Metal Gear Solid Rising? por supuesto va a estar por supuesto así como en el concierto de Sony ellos abren de hecho el concierto de Sony maravilloso va a llorar va a llorar gente muchísimas gracias por acompañarnos ¿qué han visto? ¿qué han jugado? juegan Control yo he visto La Sustancia justo la estaba contando la vez pasada yo no entiendo muy bien la gente porque dice con Joker pasó de que te dicen que es la peor película de la historia la peor basura voy a verla y o sea no está tan buena claro con Joker 2 no es que también hay un tema de expectativas no está tan buena pero tampoco es la peor basura ahora con La Sustancia la gente dice no que la gente vomita al ver la película que es asquerosa insufrible no se puede ver voy y no es tanto así es que la gente no está enferma con nosotros lo único que sí destaco es que yo no he visto la voy a ver este fin de semana todavía que La Sustancia está en el top 5 al menos de más vistos desde que se estrenó la película es muy buena muy buena véanla si es que pueden véanla todavía está en cines está muy muy buena el final un poquito redundante pero tampoco es como asqueroso yo estaba comiendo canchita de hecho normal que rico una parte nomás que es como pero de ahí todo bien y la gente como que pero de ahí todo bien pero perfecto ustedes yo recomiendo Transformers 1 de nuevo véanlo por favor si está en oferta cóprelo pero tiene que verlo para que haya secuelas el robot salvaje increíble lloré tres veces magnífico si está en oferta cómprelo ya saben ya está para comprar en Entel 2x1 en Entel para cine barato 2x1 pero también está en digital pero véanlo en YAPE también hay promos solo véanlo está en Pared Day también véanlo es no pagada esta promoción yo por fin he podido terminar la demo por Red Fantasio son 5 horas y en 5 horas siento que el juego llegó al final pero recién está empezando el juego porque son 100 horas siento que todo lo que he visto ahí es como que ya es jefe final irme de frente con él a la mierda es increíble se queda corto las palabras no puede no puede articular es el sistema de Shimeami Tensei lo cual me gusta me encanta mucho la dificultad que ofrece Shimeami Tensei y es me olvidé que iba a decir durante los combates te ofrece la opción de resetear de combate si es que sientes que vas a perder porque cuando pierdes te aparece la pantalla que has perdido vuelves a donde has guardado regresas al combate entonces es como que mucho texto pero acá es como que si ya sabes que vas a perder presionas ok voy a resetear repito eso me gusta eso me encanta es una función repito es una función que jamás pensé que de verdad me iba a gustar que es estupidísima es resetear el combate al inicio nomás estoy ganando ok voy a volver al inicio y yo que soy terco porque voy con tres pociones me echándome contra un jefe que es cinco niveles más encima del mío y digo ok no pienso salir a a farmear voy a ganarlo con lo que tengo y dicho y hecho le gané con un palo al jefe con uno de vida y todo mi equipo muerto así soy con los RPGs pero nada es espectacular es alta fantasía tiene unos twists ahí que tengo hipótesis de lo que puede ser ¿de qué trata la historia? ¿es una metáfora en un mundo re fantástico? claro el chiste es que es un mundo de fantasía re fantástico donde una metáfora una metáfora es un mundo de fantasía en donde la fantasía para ellos somos nosotros o sea nosotros somos su fantasía ¿qué? esto ¿Gala? ¿Gala? el protagonista de ese putas donde nosotros somos enfermo que rico donde nosotros somos la utopía de hecho hay un libro de una novela por así decirlo en donde la fantasía cuenta de este donde está ese universo en donde las estructuras tocan el cielo y donde hay carrozas metálicas y donde fantasía porque también dice que solo hay una raza y donde todos se llaman bien todos se llaman bien es una utopía es una utopía pero inspirada en nosotros como que le damos puta que aburrí este mundo la gente va a trabajar dos horas ocho horas dos horas en el metropolitano en el metropolitano gana una mierda gana un menos el sueldo mínimo pero si no el villano literalmente es Griffiths es increíble no sé y es la demo y es la demo dura cinco horas cinco horas la demo dura cinco horas es que no es nada para el juego completo me ha gustado mucho más que Persona 3 en lo que da el año su madre fuerte palabra más que hay excusas para la gana vamos vamos está que sufre mi causa no de hecho ya pedí vacaciones solo para jugarlo ¿ah sí? listo sí 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 ya te vas de vacaciones ¿y por qué para jugar eso? esta madre porque es lo mejor que hay y nada se va a mudar a cabo para jugar me he visto pedí vacaciones patadas arriba en el tercer piso he comenzado a ver la nueva temporada de Bleach me encanta Dan Dan me estoy esperando porque vi los tres primeros capítulos en el cine ya acabo Quiero Academia acabos ah acabos si no digan porque acabos tengan fe de que algún día va a salir el spoiler tengan fe no más sí oye verdad pelado dijo jamás le crean a ese hombre con alopecia siempre dice no que sí que vamos a ir a grabar al servidor de Muu la puta madre ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? voy a tratar de hacer el spoiler cast de Boku no pico no sale spoiler no sale y comencé a ver ayer Sakura Card Captor y yo sorpresa el primer capítulo me pareció divertido el latino ¿el original? sí el original ¿dónde está? ¿por qué no sorpresa? ¿dónde está? ahí ya tú decíelo dónde está ¿por qué sorpresa? es que no pensé que me fuese a gustar ¿por qué? ¿porque son mujeres? ¿me estás diciendo por eso? ¿sí? ¿me estás diciendo por eso gala? no, en el Ice Online ponte Rumble Medio o Inuyasha no los he visto porque no me llama la atención y ahorita me he puesto a ver Rumble Medio Remake y me está gustando me está divirtiendo y Sakura Card Captor también me está divirtiendo entonces nice interesante bueno vamos a ver que sigan descubriendo ¿qué jugó tú Leo? ¿qué has visto? ¿qué jugó? no he jugado nada mi juego se llama ir a mi casa en Metropolitano ¿cuántas horas de crash en el Metropolitano? el juego de la vida he estado recopilando todo lo del VGS correos todo eso pero solamente quería decir que hay un detalle interesante ya llega Los Padrinos Mágicos la nueva serie a Netflix como justo dijo el repito y lo curioso es que la voz de Cosmo no es la misma a pesar de que parecía era muy parecida es la voz es otra voz no, no es la voz original ¿no? no es la voz original Sergio Sáenz es la voz original a su voz que tiene muy parecida a la voz sí y dicen que ese pata Sergio Sáenz como que se quedó en Norteamérica porque ya no quería vivir una vida en que se estén mudando y todo eso y que no tiene tiene muy pocas redes sociales y un entrevistador un tuit no recuerdo quién fue el que le contactó con él y dice que le preguntó oye hermano ¿estás haciendo eso? porque la voz es muy chévere y qué genial que hayas regresado él dijo no, yo ni siquiera sabía que había una nueva serie de Los Padridos Mágicos pero parece que esta nueva voz lo ha hecho tan bien que es muy similar y que está valiendo la pena así que denle una ojeada porque dicen que esa temporada de Los Padridos Mágicos ya oficial porque se había liqueado no, no, no 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 eso pasó hace tiempo la serie ya se estrenó hace varios meses va a ser en latino ahora con latino no, ya lo sé pero la serie es buena genuinamente buena sí, es genuinamente buena sí, sí, sí por eso mirenlo y si lo miran y les va bien segunda temporada así que ojo si quieren ver más de iba a decir más de Dragon Ball si quieren ver más de Los Padridos Mágicos denle una oportunidad señores así que con nosotros hasta una próxima oportunidad les dejamos con una entrevista que hemos hecho con Gino sobre el equipo Mad Queens las chicas que van a representarnos en Dota 2 en Los Bolivarianos y en el Global Esports Games 2024 que va a ser en China así que estén atentos para todo el competitivo de Dota 2 que está que pega de verdad así que gente sí, sí señores acá seguimos y nos dicen Gamer y tenemos una entrevista chévere Gino sí está muy genial que en realidad no, no pero es como que no no pensamos que llegarían algo así pero me parece que puede ser el inicio para más entrevistas de este tipo sí, sí porque queremos incluir bastantes entrevistas en el podcast le vamos a hacer competencia al otro canal sí, a todo gusto ahora vamos a entrevista nosotros para entrevistas gamers en esta ocasión tenemos a Judith Polo Dai y también tenemos a Sergio Pérez Yolo Sergio quienes vienen acá a contarnos sobre los torneos femeninos de Dota 2 y también sobre las próximas competencias que van a estar participando porque se van a ir a los bolivarianos y también a un torneo en China mundial así que muchísimas gracias por acompañarnos ¿cómo están? bien, bien muy emocionada gracias por darnos el espacio aquí este Matt Queens está muy agradecido con ustedes y yo sobre todo porque tengo la oportunidad de compartirles un poquito sobre lo que se avecina para nuestro equipo claro, somos Matt Queens pero representamos a Perú en lo que es Dota Femenina exactamente y justo ustedes son Matt Queens ¿no? sí, claro es como la subdivisión femenina del equipo Matt exacto sí, sí, sí genial yo sí soy muy seguidor del competitivo de Dota y justamente me enteré de su participación y de su equipo el año pasado que clasificaron a los Panamericanos creo y estuvieron cerca llegaron al segundo puesto ¿no? no, en el Riyad el Panamericanos sí trajeron claro sí, trajeron la medallita de oro de hecho fue toda una algarabía en el aeropuerto ya que no solo llegamos nosotras sino también claro otros competidores olímpicos desde Chile pero igual la gente fue muy emocionada estaba toda la multitud había bombitos todo así tipo Lima Mayor así tal cual y fue genial la verdad el recibimiento todas contentas nosotras sí, fue muy chévere especialmente porque en el Dota 2 muchas veces se dice que es solamente un deporte virtual puros varones pero en esta ocasión estamos rompiendo ese mito estamos rompiendo esos paradigmas para tener un equipo completamente femenino háblame un poquito del equipo que tienen ustedes como Matt Quinn ya ustedes son la base del año pasado siguen cuatro una jugadora ya no está con ustedes pero ahora están con Silvanas también que son el nuevo equipo cuéntame un poquito sobre esta competencia femenina la experiencia la experiencia increíble imagínate olvídate que tengas que decirle a tu familia mami tengo que ir a Chile porque voy a jugar un torneo de Dota y ella te dice ¿qué? ¿qué cosa? repite y bueno le tratas de explicar y la familia es como que sí, ya está bien hazlo porque mi familia me ha apoyado de alguna manera a las chicas también entonces sí desde mi casa digo yo que para mí es increíble por el apoyo luego la comunidad que poquito a poquito ha ido creciendo y confiando en el Dota femenino claro todavía hay un poco de hate porque quizás el nivel que nosotras representamos ahorita no es como el de los chicos es notorio pero estamos en el nicho creo yo creciendo y gracias a las competencias que ustedes ya conocen que se han dado anteriormente actualmente durante el año se han dado más competencias de chicas de solo torneos femeninos y eso hace que la comunidad haya crecido mira que ahorita hay como 5 o 6 equipos femeninos de Perú nada más y de otros países también se están se están formando entonces por ahí la competencia nos está empujando a crear más equipos y así poder crecer la comunidad es que a mí me parece genial que en realidad es algo positivo porque en realidad atrae más gente a este hobby en general porque los videojuegos los CSports y en especial Dota 2 sí pues y que en realidad que no haya ninguna o sea me parece chévere que no haya ninguna limitación o nada sino que la gente quiere entrar y sobre todo en Dota que es un juego yo lo juego también o sea antes lo jugaba muchísimo más ahora no tanto pero es un juego bien difícil de entrar o sea es como que quizás empezaría preguntándote o sea que te llamó la atención para jugar Dota 2 porque yo a veces o Hemline me preguntaba ¿deberías jugar Dota? yo digo que no porque en realidad si te das en cuenta es un juego difícil es un juego nada amigable el tutorial no es muy bueno y en realidad te maneja maneja muchas mecánicas de que no están escritas como por ejemplo hacer el B hacer el Byte como que como que ganara tu enemigo como que no te vas como jugar con los tíos estrategias que no están por decirlo escritas sino que o las desarrollas en el mismo momento o por ejemplo cambiar ítems en algunos teamfights tú puedes tener en la mochila cambiar y es un juego muy complejo ¿qué te llamó la atención una cosa así de este juego? bueno yo jugaba WoW ya le comentaba Leo hace un ratito me encantaba jugar WoW World of Warcraft jugaba el Lich King Lich King y también jugué el Cataclismo entonces mis hermanos porque fue por ellos me dicen oye pero ¿por qué me juegas Dota? mira vas a jugar con el Artas ahí ¿no? el Slavadón es el Artas en la época de Warcraft 3 cuando era Dota 1 porque yo también jugué toda la campaña de Warcraft era muy fan de Lory excelente yo también es muy buena campaña de verdad es que creo que para los de la vieja escuela hablar de Warcraft es como que un golpecito en el corazón un feeling un feeling muy bello porque la historia es genuinamente buena y la cinemática espectacular sí sí yo lloré con la cinemática de Trall cuando enfrenta al Manorot y lo mata lo mata a Grom me parece y yo lloré o la traición de Artas también con su padre también sí sí fue increíble y ese feeling a mí pues siempre me había llamado la atención después del Warcraft el wow porque es como que continúa un poco de la historia entonces pero ellos me dicen oye mira hay un juego en el que tú puedes jugar con el Artas y yo ¿cuál? a ver enséñame y literal tú agarrabas al héroe que es el Badón y es el Artas literalmente de Dota 1 entonces yo por ahí como que dije ah qué chévere y por ahí me empezó a gustar el juego conocí al Dota 2 ya en 2015 y lo mismo habían personajes del Warcraft que yo los podía tocar en Dota 2 y por ahí fue mi empuje que yo dije ah mira puedo jugar con el Murlo que es el Slar también entonces más o menos por ahí fue pero ya cuando empiezo a jugar en equipos femeninos es donde a mí me despierta la pasión por el juego a hacerlo bien porque yo jugaba Weaver Medio una cosa no sé de pecar cualquier cosa en mis tiempos de ratita pero ya cuando estás en un equipo donde tienes un rol establecido en mi caso fue lo que me empujó a mejorar dentro del juego claro yo quiero hacer una pregunta tú ahora estás siguiendo ya estás casteando todos estos torneos femeninos ¿cómo has visto la evolución de esos torneos en números? me han dicho que están creciendo en cantidades inimaginables y también tú en tu ojo hay clínico viendo las jugadas en habilidad de cada uno de esos equipos porque ahora me están diciendo que tenemos como seis equipos a nivel nacional los equipos también que están en Latinoamérica hace poco conversaba con Day y también me decía ese picanteo que hay con Argentina por ejemplo que hay ahí ese clásico que existe entre ellos ¿cómo ves a todo este panorama? yo las chicas literalmente desde que entraron al equipo con Matkins que han estado ahí que básicamente le damos todo y podemos ver como ellas en la misma bootcamp de Matkins han podido darse ese crecimiento de paso a paso y bueno yo que he casteado básicamente todas sus partidas desde el inicio hasta su clasificatoria le he casteado hemos hecho todavía una watch party bien bonita ahí en la casa y tal han subido han crecido de una manera muy bonita muy sólida la verdad que al inicio capaz si puedes ver que por el cambio capaz que tuvieron de una jugadora era un poquito más que todo Day la sufrió más porque era justamente en su línea y yo al inicio podía ver que como que no se entendían pero lo bueno es que pasar de los días de los torneos porque si bien no hay muchos torneos hay uno que otro y las chicas las aprovechaban todos incluso clasificatorias para algunas competencias que eran ya grandes que te podías medir contra equipos masculinos también podías ver que si bien no eran los mejores resultados pero dama la pelea y nunca se rendían las chicas y eso era lo genial de ellas ahora mismo con el trabajo que han llevado todo este tiempo se les puede ver como un grupo muy unido muy fuerte la verdad y yo diría que en verdad alguien que les gane a ellas es muy difícil ya lo decías tú que han enfrentado contra argentina varias veces es así siempre ha sido la picardía de argentina contra perú y si bien es difícil a veces como otras veces también es bastante sencillas para ellas argentina tiene un nivel bastante alto las conozco a una o dos tres jugadoras también son muy buenas son mis amigas pero las chicas siempre han sabido como sacarle ese provecho al final y siempre han podido saber cerrar una partida y eso es lo bueno aunque bueno también las chicas de argentina si han podido sacarle una que otra partida así que eso es lo más bonito pero nunca los han ganado ese es el detalle eso es lo importante son tan invictas las chicas todavía contra argentina y de acuerdo a la escena hay mucha gente que las ve que las sigue yo que he estado en las transmisiones hay muchas chicas que las sigue a Day que las sigue a Bambú a Silvanas y a Sumi a Lovely hay muchas chicas que por ahí tienen su fanaticidad directamente con ellas y eso es lo bonito y como ahora hay más torneos femeninos también se ve que están llegando ese apoyo bastante fuerte y me gustaría incluso pueda llegar a darse más torneos porque en verdad chicas que juegan Dota a veces tienen un poquito de timidez por salir o exponerse por lo que pueda decir incluso el chat pero la verdad que me gustaría que existan más torneos un poquito más grandes porque hay talento en verdad hay talento y si no hacemos ese tipo de competencias literalmente no vamos a conocer a la gran cantidad de chicas que pueden darnos una buena competencia en Dotados futuras promesas sí ahí me parece interesante lo de la diferencia con Argentina que en el apartado de jugabilidad creo que sí ustedes están arriba pero quiero resaltar la diferencia que hay porque yo creo que en Argentina sí hay apoyo a lo que son esports y eso acá no hay creo que todavía es inexistente de parte del gobierno porque además también en Argentina juegan más que Dotas juegan otras cosas y sí yo siento que sí hay un apoyo incluso cultural pero acá es como que todavía seguimos en esa etapa a pesar de que ya estamos ganando logros bueno ustedes deben saber el equipo heroica el primer torneo sudamericano o sea como que sí se puede pero seguimos con la mentalidad de que no eso es un jueguito o sea que que lo va a apoyar cuando de verdad si nos ponemos las pilas o sea en el gobierno o en general de realmente apostar por esto sí se puede lograr algo así ya que si no podemos en el fútbol porque estás al menos con los videojuegos que sí ahí sí hay talento o el propio oro que ganaron el año pasado ustedes claro también me da una pregunta porque hubo bastante revuelo durante los panamericanos incluso muchas autoridades por ahí se acercaron alguna vez se acercaron ustedes las autoridades mismas del gobierno a decirle oye que bacán quiero prometerte esto pero al final es la de siempre es como cuando pides apoyo jamás te dan oídos sordos pero cuando andas ahí sí una entrevista ¿pasó algo así o no? nada nada no de hecho no recuerdo el nombre de la jugadora era una jugadora de volei una alta una morenita no recuerdo creo que era Thais o Cecilia creo que sí Cecilia Thais tal vez ok como que al inicio nos vio ustedes son de Esports y sí no ah ya pasen pero cuando ganamos foto chica foto y fue siempre son así ahí recién ya cuando ven los logros pero al inicio cuando deberían apoyar a buscar todo ese desarrollo para poder forjarlo y para poder garantizar y eso también pasa también pasó esto con los actores los jugadores olímpicos creo que las últimas olimpiadas también oye ya hablando quitando el lado estatal el lado privado ustedes están en Madkins ¿cómo les ha tratado esta organización? ¿cómo fue el acercamiento? ¿cuál fue la labor que ellos hicieron con ustedes? uy pues que tengo para decir mil cosas pero increíble la verdad creo que hemos tenido la suerte de suerte digo porque no ha habido ningún equipo femenino sudamericano que ha estado dentro de una casa que ha tenido todas las comunidades en una de las mejores zonas de Lima que es Miraflores con una vista muy linda al mar de hecho y con todo teníamos hasta cocinero no teníamos que ocuparnos de nada internet claro dormíamos ahí de hecho yo me mudé y a la casa todas las chicas nos mudamos a la casa experiencia increíble muy agradecida todas las chicas muy agradecidas con la empresa con el jefecito y con Madkins que siempre nos está apoyando hasta ahorita creo que siempre nos está dando la mano para cualquier cosa y esperemos que siga así justamente también por eso quizás por ahí podamos conseguir algún otro sponsor para poder apoyar más a nuestra causa que seguimos jugando por el Perú jugamos por una empresa jugamos por nosotras por las chicas por todo lo que se pueda representar como mujer aclarando un poco para la gente que quizás no están tan al tanto de los eSports en Dota 2 está el tema de que no es como que hay una selección nacional o sea no es como por ejemplo en el fútbol que hay el equipo de Perú sino es como que hay diferentes organizaciones que evidentemente tienen la mayoría de integrantes son peruanos y así que se considera esa organización que en algunos casos a veces es de otro país pero si tienen la mayoría de peruanos es una organización peruana que está representando al país pero acá para los bolivarianos si son los 5 chicos pero igual acá en este caso sí nos están dando las 5 chicos peruanas aclarando un poco porque esa gente que no entiende también el tema de Dota que dice que están en una casa y entrenan y algunos pensarían pero no pues es juego no sé para qué voy a entrenar pero en realidad sí como todo deporte profesional o toda afición que quieres superar un nivel estándar tienes que dedicarte y estar ahí entrenar sobre todo en la etapa de draft es muy importante yo he visto los coaches tienen papeles es como que ver que hace contra otro estrategias una cosa el punto de la gaming house es muy bueno porque es muy diferente estar cada uno en su casa y que luego de la partida probablemente pues tengan que hablar por Discord o por cualquier canal estar todas juntas en la gaming house donde pueden ver las partidas pueden juntarse uno al lado a otro hablar sobre replay si tienen diferentes puntos como que oye yo pasó esto por qué no hicimos esto y las tienes delante pueden conversar incluso luego terminar una partida pueden salir a la sala o luego en el almuerzo también charlar un poco más de las estrategias y también está el apartado psicológico el menímico si están todos juntos imagino que es muy diferente todos apoyan es como que te impulsa tú ves a tu amiga jugando a tu costado porque tenemos esta formación siempre para los torneos yo me siento a primera luego está Silvana luego está Sumi como es medio ya ven medio al costado los dos supports la que le sigue es Lovely y al final está Bamboo que es la Hard Carry y esa formación siempre la tenemos entonces cuando nos sentamos porque la bootcamp es como que es un cuarto donde en L están las computadoras y todas estamos juntas ahí y yo por ejemplo me levanto y veo a Silvana que está jugando le pregunto oye como tiene tu ranking estás ganando me enseña entonces como que el ambiente es netamente del juego y yo le digo oye voy a jugar yo también buscamos juntas de repente nos toca juntas y como que nos impulsamos es muy distinto que cada uno está en su casa y cada uno por su lado por así decirlo no hay como que el post partido dices oye sí acá pudimos haber mejorado no hay esas conversaciones incluso cuando almorzamos vemos o vemos los replays así en los celulares o conversamos del juego o comentamos algo ya has visto esta partida no sé de Spirit te gustó la performance de tal héroe o de tal jugador y siempre estamos hablando de Dota esa es la idea de la bootcamp que nos empuja a netamente concentrarnos en el juego chévere al día más o menos para que la gente se dé un poco de cuenta de cuánto entrenan más o menos cuántas horas están o cómo dividen su tiempo quizás cuántas horas al juego cuántas horas a ver otras partidas cómo hacen esa división bueno por equipo tenemos un estándar de juegos que es más o menos de 8 a 10 juegos por día que más o menos van 8 horas como trabajo prácticamente pero somos doteros y jugamos más a veces entonces como que no hay un conteo exacto bueno a veces cuando ya digamos ya cumplí mi estándar que son 8 a 10 dotas diarios nos damos un descansito la casa misma tenía un área para ver películas con una televisión un poco grandecita a los sillones entonces a veces nos reuníamos ahí este y veíamos una película por ejemplo después de ganar un torneo importante hablábamos del juego el hype pasaba vamos a ver una película y nos íbamos a ver una película en la 5 claro porque igual más allá de jugadoras ustedes también son fanáticas también les gusta el juego y es como que a mí también me ha pasado que a veces llego a mi casa y veo los replays de Dota Caries que los subo ahí los resúmenes de las partidas hay que hablar un poquito de la comunidad muchachos cómo ven a la comunidad ustedes supongo yo cuando ustedes como equipo femenino se lanzan ustedes saben que la comunidad es muy tóxica cómo ha sido ese recibimiento pero también cómo ha sido ese desarrollo hasta ahora ustedes han demostrado con sus habilidades con sus triunfos que ustedes están logrando buenas cosas para el Perú buenas cosas para el equipo y lo han sentido reflejado en la comunidad yo creo que es un doble reto porque normalmente no es un reto de ser el mejor en el juego sino es un reto de entrar a este mundo que tiene mucho hate muchas malas muchas malas mala leche temas incluso de género porque ya saben al inicio antes de clasificar a Chile recién nos estaban publicando estábamos para otra organización en ese entonces y claro ellos usaban sus redes nos publicaron y como que la gente no creía mucho ya cuando estuvimos en Chile y no solamente la página para del equipo que jugábamos nos publicaba sino había muchas páginas incluyendo Madkins también que decía el equipo peruano Infamous Astra ha clasificado la siguiente etapa el equipo Team Perú está ganando el equipo Team Perú está en la final y el hype de la gente aumentaba incluso salían los memes que siempre salen ahí por ejemplo de 300 cuando dice mi reina era mi reina era muy bonito de verdad sentíamos que la gente nos estaba apoyando fue igual para lo de Riyad pero claro que cuando perdimos ya como que la gente empezó también a tirarnos un poquito de oye cómo te van a ganar cosas así muy resultadiza la gente yo creo que depende si ganas te van a apoyar pero si pierdes como que por ahí siempre va a haber una comunidad que te va a molestar ¿no entiendes? pero nunca les ha afectado eso no ya esto nos da risa sabes que estamos muy curtidas ya creo que llevamos tiempo en esto y en mi caso si yo llevo tiempo porque este no es mi primer equipo yo antes he jugado para un equipo brasileño también y prácticamente fue lo mismo pero la comunidad era brasileña casi todo el mundo hablando en portugués y si hablaban mal no entendía así que bueno entonces este ya ya estamos como que acostumbradas como que ya nos da hasta risa a veces algunos comentarios que nos dicen ya lo tomamos para reír ya no nos importa mucho simplemente queremos seguir la comunidad puede ser buena puede ser mala pero nosotras tratamos de que no nos afecte en nuestro juego igual la comunidad es tóxica de por sí incluso incluso hasta con jugadores hombres o mujeres evidentemente pero en hombres también es como que decae hate a todo en otras palabras sí la hate a todo ahí está ¿cómo se llama este? sideral también que es otro el hombre el hombre respira y hasta que le suelta sí de todos lados y encima tomar esta decisión de ustedes de meterse en este mundo que por sí es bien difícil o sea es admirable ¿ustedes como jugadoras tienen referentes femeninos también en el Dota 2? o más que nada masculinos o referentes en general no sé con referente a los eSports algún equipo favorito algún jugador no sé yo cuando empecé a jugar off yo admiraba mucho a Universe de hecho con él aprendí cosas de off que hasta ahora a veces aplico y me funcionan y para mí fue él un referente porque yo jugaba a Support al inicio luego migré a la línea de la off y conocí a este player que en ese entonces jugaba en Evil Genius en Ejep sí me acuerdo entonces él prendía stream y ya no me perdía en ningún stream que él prendía y aprendía mucho aparte que él explicaba un poco en sus streams por qué hacía las cosas para mí él es un referente femenino actualmente admiro a una chica que creo que la conocen es muy conocida Effie ella también estuvo aquí en Lely M Major ella es una chica que desde sus streams porque también la seguí hace años que hacía streams que jugaba muy bien jugaba muy bien y representa la idea de ser una chica aparte comentarista y aparte tener un buen nivel que es 10k creo que ahora tiene en MMR entonces sí para mí también ella es una referente de lo que es Dotafem sí claro y también es analista también y siempre está en la cara de los eventos internacionales muy querida por toda la comunidad claro y ella demuestra lo que dice no pero tienes que saber jugar pero ya está como que una para que cae la boca a todos esos jitos cállate o sonso no digas nada mira acá te lo demuestro que estoy acá una de las mejores jugadoras del mundo a ver ya pasamos entonces un poquito a los torneos que se vienen primero quiero conversar con Yolo Sergio ¿qué torneos vienen? que tú estás muy entusiasmado para poder castear para poder estar ahí adelante ¿cuáles son? adelántalo un poquito quizá la participación de las chicas los bolivarianos que ahora sí vienen ahora a fin de mes no les falta mucho y de ahí viene su viaje su gran viaje a China básicamente que creo que para las chicas es un reto bastante bonito y más que todo la experiencia de viajar hasta allá sino es como que también buscar la revancha porque también está se van a enfrentar contra el equipo de Malesa que también clasificó Malasia fue quien los derrotó en Riyadh ¿no? sí malditos van a caer también buscar como que la revancha porque las chicas como que clasificaron pero todavía no sabían si Malasia iba a clasificar porque fueron las últimas en clasificar ahí al evento así que hasta al final se tuvieron que enterar y es como que también van como que con esa piedrita que quieren quitarse nuevamente diciendo ahora sí te ganamos así que esos son como que los torneos que se vienen para ellas más que todo que sí obviamente lo vamos a estar transmitiendo y que creo que más que todo toda la comunidad lo va a seguir porque el lote femenino está creciendo poco a poco y quieren ir obviamente ahora sí traer la medalla de ahora que se les fue la última vez pero ahora pues yo creo y como he visto todo su crecimiento de las chicas creo que tienen una posibilidad muy pero muy alta de traerla chévere en los bolivarianos me dicen que van a creo que es en Ayacucho pero ustedes van a participar acá en Lima ¿no? sí sí o sea el evento olímpico va a ser allá pero lo de eSports va a ser aquí en Videna por parte del legado incluso en unos días próximos creo que en unos tres o cuatro días vamos a tener una pequeña entrevista con legado también haciendo una una previa a lo que son los bolivarianos ¿no? porque claro somos el equipo representativo y aparte el host ¿no? por así decirlo espero que eso de verdad sume y haga apoyo en general a los eSports femeninos y masculinos en general a los eSports en general sí sí que debería sumar y después se van a China los Global eSports Games sí y el otro año si no estoy mal va a ser en Perú o sea ellas van a venir para acá van a venir a mi casa esta es la alianza que hicieron que se anunció hace unos meses sí 2025 2025 ah mira chévere ahora van a venir a jugar acá van a venir a jugar acá me parece que va a ser para segundo semestre el próximo año más o menos creo que por esas fechas por las mismas fechas siempre es diciembre porque el año pasado fue en Riyad el anteaño fue en Turquía y este año es en China pero siempre ha sido en diciembre ah en diciembre o sea para diciembre el próximo año mira acá gente ya saben mantenga ahí su dinerido para comprar sus entradas para diciembre de 2025 vamos a tener Dota y más eSports porque es como una copa mundial o unas olimpiadas de eSports ¿no? de varios videojuegos que van a ir equipos representativos de otros países van a venir acá a Lima y ahí hace ratito te lo preguntaba también pero ¿qué equipos quieres enfrentarte? ya sé que Malasia tienes ahí quieres hacerlo de una vez contra ellos pero ¿qué otros equipos también quieres enfrentarte ahí? mi clásico obviamente Argentina sin falta porque siento que no jugar contra ellos en un evento es no sé me siento vacía siempre hay un clásico siempre el clásico las europeas que han clasificado también creo que también son fuertes estábamos investigando un poquito ahí en el DotaBaf porque las clasificatarias como dice Yolito han sido por partes primero ha sido Sudamérica Norteamérica Sudamérica Norteamérica hacia Europa hacia Middle East y así entonces por ahí equipos europeos que también quiero no hemos jugado contra ellas el año pasado así que es la sorpresa y estamos ansiosas también por jugar contra ellas nos emociona jugar siempre contra equipos buenos de chicas porque claro en Sudamérica no hay muchos equipos creo que el que más resalta es Argentina y siempre es contra ellas pues si queremos ya con otras chicas también eso es hambre de más reto una cosa de crecer el rosa internacional eso va a ser bravo eso es chévere la verdad y en Asia todavía que también sobresale pues en esports ahí donde están van a estar en campo rival pero ustedes no se van a milanar pues ante eso no 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 y con lo previo al año pasado que te comentaba hace un momento ya vamos a ir un poco más preparados porque el año pasado nos afectaron varias cosas por ahí que una se enferma por ahí que de repente el horario el jet lag en mi caso el quinto día estaba muerta y era un zombie jugando a Dota y bueno ojalá para China puedan ir a viajar antes pues no o cuál es el plan especialmente para China estaba conversando con justamente la federación para ver si se puede hacer eso no me han confirmado pero ya ya lo tengo planteado la idea es viajar un poquito antes cosa que nos aclimatamos al horario al ambiente y demás además yo creo que también debe haber una madurez psicológica de parte de ustedes en todo este año ha pasado muchas cosas en general y creo que hay más confianza ya de verdad que estamos muy curtidas en muchos sentidos por parte de la comunidad por nosotras mismas porque claro siempre el equipo es como una relación y hemos tenido altibajos pero nunca ha sido para rendirnos sino más bien para enfocarnos un poquito más o enderezarnos un poquito más y ya tenemos la idea más clara sí a ver quiero ver las fechas exactas para poder decir al público qué días pueden ver me están diciendo que en diciembre inicio de diciembre van a estar para los bolivarianos los bolivarianos empiezan en realidad del 27 28 de noviembre ya pero eso va a ser tipo online lo único presencial que va a ser el legado va a ser la primera semana de diciembre que es desde la semifinal hasta la final de hecho pueden ir me parece que pueden ir a Videna estoy hablando con Chitian y me dijo si tienen amigos o algo que puedan quieran invitar me avisan y se les consigue una entrada pero es para prensa no es para público no 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 para cualquier persona en general yo le iba a decir a mi hermana que vaya por primera vez a verme en vivo es verdad porque siempre es un live en otro país gente si quieren ir allá a ver las semifinales las finales de los bolivarianos escriben acá acá movemos las influencias y para China ¿qué fechas? sería después de los bolivarianos pero la fecha exacta todavía no la tienen igual que la ciudad la ciudad también se está definiendo igual siempre es muy chévere ver el Dota con gente en público la Lima Medio no sé si fueron pero espectacular y no me faltó ir al de ESB que vos hiciste hace poco pero igual es muy bacán independientemente si gano tu equipo o no porque el sentimiento es el mismo es que Perú es muy apasionado ustedes lo han visto de primera mano más que nosotros por ejemplo en tus streams o en los torneos tú ves los comentarios de la gente que está emocionadísima la gente cuando hay una buena jugada de algún equipo peruano es muy bonito todo el chat explota todos se sienten totalmente ahí como que al final de la partida que gana tu equipo en este caso peruano dicen ponme el himno ponme el himno yo quiero cantarlo y se emocionan todos y eso es algo muy bonito que lo viven desde adentro y ya lo decían como fue la Lima mayor acá se nota que capaz hasta el final no llega tu equipo el equipo peruano pero todos dicen no esta es Dota y todos se juntan y es un sentimiento muy chévere que bonito que bonito gente y así estamos llegando al final de este episodio quiero agradecerle a Kadae y a Yolo Sergio por acompañarnos en este podcast y si les gustan las entrevistas déjenos en los comentarios para seguir haciendo más ahí pueden comentar sus redes también para que lo sigan ningún problema claro a mí me pueden seguir como Dadecita guían abajo en Instagram como Dadecita en Facebook y nada más por mi parte claro y a mí me pueden buscar como arroba Yolo Sergio en todas mis redes básicamente a Matkins también a Matkins también pueden seguir en todas sus redes así tal cual Matkins eSports Matkins eSports ya saben gente así que nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de estos torneos y también a los desarrollos de todos estos torneos de eSports de Dota 2 porque ahorita yo pensé en un momento que Perú después del Internacional que no nos fue también dije se va a estancar acá el último Internacional fue muy fue malo para el equipo pero no se no llegaron pero es que fue malo pero es un hecho pero ahora se están recuperando y hay cosas positivas y yo creo que ustedes también van a llegar lejos y ahora con ellas que van a llegar lejos revive el Dota pero bueno gente ya saben muchísimas gracias por acompañarnos acá en este episodio y nos dicen Gamer y ya saben nos encontramos este miércoles en vivo 4 y media de la tarde y el próximo domingo también con los episodios regulares así que Egino con nosotros hasta una próxima oportunidad chao